Yo no soy médico Tengo ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing Y pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Y a veces no sé escribir Tampoco yo sé ni leer Pero tengo un swing Y pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro Porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo Consigo yo lo que quiero Yo no soy médico Ni abogado ni tampoco ingeniero Y pero tengo un swing Y yo si tengo un swing Que muchos quisieran tener Ahí viene esa gente ¡Cuidado! ¡Viva! 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 Y yo mira me vuelvo loco Y tanto es muy rebaloso Juega, amigo, a palo limpio Para no me dejes al suelo Dame chocolate y paga lo que debe Dame chocolate y paga lo que debe Dame chocolate y paga lo que debe